Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy venimos a grabar aquí. Estamos aquí en el Shore North y parece que quiere llover. De hecho, ya están cayendo unas cuantas gotitas. Pues nada, les quería enseñar cómo es el Shore North y cómo empezó todo esto aquí en Columbus, Ohio, hace bastante tiempo. ¿Por qué se llama Shore North? También sabían que hasta aquí llegó Piso al Colón y por eso es que es el nombre de Columbus, Ohio. Porque él llegó, bueno, en inglés se dice Christopher Columbus, y él llegó a la hermosa ciudad. Shore North Arts District es una área moderna y rica en cultura. Centrada en North High Street, las galerías contemporáneas llenan los almacenes reconvertidos. Y el Wexner Center for the Arts alberga exhibiciones que superan los límites. Las tiendas que venden los discos, ropa en la calle y vintage, que se mezclan entre cafés repletos de estudiantes, bares llenos de cerveza, artesanal y varios restaurantes informales. La programación en Shore North Stage, alberga musicales y drama de vanguardia. Así viven por acá, dejan hasta los sillones, la carriola y todo. Esta casa está muy bonita. Y esta también. Sabían que normalmente estas casas valen de 200 mil dólares hasta cerca de 400 mil dólares. Unas no están a la venta, pero la mayoría de casas son duplex, como le llaman aquí en Estados Unidos, que es una casa completa. Y tienen, pues, se dividen en dos. No son muy grandes. Pero miren esta. Esta parece un castillo. Y, pues, ahí creo que va la princesa. Y sabías que en esta ciudad de Columbus de hace casi más de 20 años no se hablaba español. Y cuando te encontrabas a alguien que lo hablara, era algo muy bonito. Hoy en día hay bastantes hispanos que hasta muchos americanos quieren aprender español. A mí me ha tocado varias veces que, pues, te preguntan cómo se dice esto, cómo se dice el otro. Para ellos así aprender. Y, pues, es que como han cambiado las cosas bastante, hay mucha gente que vive aquí y aún sigue sin hablar el inglés. No es que... Y creo que mucha gente, pues, les gustaría hablar inglés. Pero muchas veces, como dice mucha gente que sabe de lenguas y de todo eso, pues, lo que dicen es que muchas veces nos dificulta más a las personas grandes que llegan aquí a este país o a cualquier país y quieren aprender cualquier idioma. Creo que es más fácil aprender cualquier idioma cuando eres pequeño. Más que cuando ya eres grande. Cuando ya eres grande puedes aprenderlo. No digo que no se puede aprender, pero, pues, te va a costar un poquito más. Y, pues, gracias a Dios a las tecnologías que tenemos hoy en día nos ayuda bastante. Hay bastantes aplicaciones que ahorita sin saber hablar inglés pones cualquier palabra o escuchas algo y lo pones en tu celular y automáticamente te traduce. Aunque estas aplicaciones, no he visto una que realmente sea confiable. Hay bastantes aplicaciones que mucha gente usa y no lo he visto por mí mismo, sino mucha gente me ha dicho, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Especialmente los americanos cuando, pues, muchos hispanos tratan de usar el traductor. Hay cosas que el traductor realmente no, realmente no las traduce tal cual como debe de ser. Ah, te cambian una palabra por otra o dicen otro contexto, significa otro contexto muy diferente a lo que realmente es. Entonces, pues, aún así, aunque tengamos las mejores tecnologías, ahorita no ha salido un traductor que realmente valga la pena. Agarró la lluvia y nosotros disfrutamos de la lluvia. Nunca, nunca habíamos dado así. Pero, pues, yo creo que ahí nos vemos en la próxima. Un saludo y chao. Y si estás pensando moverte a esta ciudad y piensas comprar casa, condominio o ya sea un departamento pequeño, pues, los departamentos empiezan desde 189 mil dólares de una recámara y un baño, obviamente en una zona muy bien ubicada. Y, pues, puedes subir hasta cerca de los 400 mil, 500 mil, 600 mil dólares. Pero todo depende de qué tan cerca estés de la ciudad y qué tan lujoso y espacioso quieras tu lugar. Pues, yo me despido de ustedes y déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Si les gustó a ustedes movida en esta ciudad, déjenme en los comentarios. Un saludo, los quiero. Chao.